Y en este bloque les prometí, en el anterior, que íbamos a hablar de cómo posicionar, cómo hacer escalar nuestro negocio y por eso estamos con un especialista, Milcar Lobino, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente en tu programa. Un placer, un placer. Yo lo digo siempre y no es porque estés presente, lo digo aunque no estés presente y es lo importante, que además de ser uno de los consultores más importantes con los que cuenta nuestra provincia y también la nación, ya que fuiste reconocido en el mundo, él sabe de la idiosincrasia de cada localidad, ¿no? Porque no es solamente la provincia, es cada ciudad, es muy particular. Entonces tenemos una cultura diferente, una forma de consumir diferente, Cañada de Gómez, Rosario, Marco Juárez, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, bueno, cómo hacer escalar un negocio, ¿no? Porque por ahí abrir algo, no digo que sea fácil, pero es posible. Sostenerlo y escalonarlo ya es lo más complicado. Totalmente. La gente cree que cuando ve una cadena, no sé, de gomerías, de tiendas, de electrodomésticos, de lo que fuere, piensa que se pensó y armaron 25 sucursales en todo el país y eso no es así. La mayoría surgieron de ciudades como Cañada o de lugares más chiquitos. Es cierto. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Entonces empezaron con un local, después empezaron con otro, pero con otro, pero ¿cómo hicieron eso? No, porque tienen plata, porque uno empieza a imaginar cosas que no son. ¿Por qué? Lo primero, el primer punto es el objetivo, ¿no? Si mi objetivo es, yo tengo un bazar, tengo una zapatería, tengo una óptica, y mi objetivo es ver cómo puedo generar un cúmulo de dinero para pagar los sueldos, para tener una ganancia y para mantener mi local, bueno, siempre voy a estar en el mismo lugar. Ahora, si mi objetivo es hacer crecer el negocio, es el primer paso que digo, bueno, yo quiero tener una cadena de bazares, de óptica, de zapatería, entonces uno empieza a imaginar cómo será ese futuro. Y empieza con una sucursal, empieza con dos, pero lo primero es decir dónde quiero llegar. Si yo quiero llegar a Rosario y el auto lo pongo para el lado de Córdoba, voy a llegar a otro lado, entonces, o me subo a una bicicleta, me va a costar llegar. Entonces la idea es cómo fijar un objetivo para pensar en grande, cómo escalar mi negocio y después hay algunas claves. Se llama de proyección eso, ¿cómo proyectarlo? Porque si vos te quedás con lo básico, es lo que decís, lo sostengo y como puedo, porque con las economías que estamos teniendo, que cada vez se hacen más complicado, es como que uno dice, no me animo a dar otro paso. Y ahí está donde hay que dar el paso, ¿no? Claro. Y animarse y ver líneas que les dices. Aparte queda muy vulnerable, porque hay mucha competencia, la competencia online, exterior, digamos, de la región, del exterior. Entonces, si uno no se agranda, queda cada vez más expuesto a la competencia. Entonces, una vez que tengo planteado que sí quiero crecer, tengo que encontrar de resolver un problema. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo facilitarle las cosas a la gente, hacer algo distinto? Si yo quiero hacer lo mismo que hacen los otros, y decir, yo voy a vender más barato, bueno, no le va a ir muy bien, porque seguramente hay gente más poderosa que tiene más poder económico, y puede vender debajo del costo, y eso es súper, digamos, vulnerable, no va a crecer. Tiene que pensar qué va a ser distinto que el resto. ¿Qué otro servicio le va a dar? El valor agregado. El valor agregado, ¿no? Y tiene que resolver un problema la gente, que la gente no se quiere mover de la casa, que, no sé, la pizza, en vez de ir a buscarla, te la mando. Digo un ejemplo muy sencillo, ¿no? En un momento, Pizza Hut, que es una de las cadenas más grandes del mundo, su eslogan era, si la pizza no te llega en 30 minutos, no te la cobro. Y con eso, explotaron. Es verdad. Obvio que tenían un radio de giro, digamos, ¿no? Un radio de distribución. O sea, tenían, por ejemplo, unas 4 o 5 cuadras a la redonda, donde sabía que podían llegar. Y después, para tomar otra parte de la ciudad, ponían otra. Entonces, cuando vos te agarras hambre, a la cámara, al director, a usted, a mí, ¿quiere comerlo rápido? Nos quiere esperar dos horas. Entonces, el secreto era que te llegue rápido. Entonces, una pequeña tontería, que parece una cosa de locos, pero resolvieron un problema que es que la gente quería rápido las cosas. Lo que pasa es que el marketing tiene que ver eso con la necesidad de la gente. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está faltando? Ahí apuntamos, ahí vemos. ¿Para eso se necesita un departamento de creativos? Porque no todos los titulares de empresas tienen esa creatividad. Si bien los que son líderes ya creo que vienen con un chip un poco más importante, también se forma el liderazgo en una empresa. En principio, no hace falta contactar a un creativo, porque la persona que tiene un negocio y está todo el día ahí, sabe lo que la gente quiere, porque está al frente del negocio. Él todavía está en contacto con el cliente. Entonces, sabe lo que el cliente quiere. Lo que tiene que empezar es a ver, a desmenuzarlo, si lo que le va a dar va a generar un impacto. Pero lo puede hacer perfectamente él. Y ahí viene la otra parte. Uno fija el objetivo, encuentra un problema a resolver, atacar un segmento. Claro. ¿Qué sería atacar un segmento? Y bueno, si yo pongo una tienda, lo quiero vender a los chicos, a los grandes, a las mujeres, a los bebés. ¿A quién voy dirigida? Claro. Elija un segmento. El que se quiere quedar con todo, de todo, se queda con nada. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, hacía un viejo dicho, ¿no? ¿Escucharon? Entonces, en ese sentido quiere abarcar muchas cosas. Enfocas en un segmento. ¿Qué le va a vender a adolescentes? ¿Qué le va a vender a hombres, a mujeres, a mujeres de menos de 30? O sea, tiene que elegir un segmento y ser fuerte en ese segmento. ¿Por qué? No puede abarcar todos los segmentos y ser grande en todos los segmentos. Entonces, encontrar ese nicho donde quiere explotar, donde quiere crecer, es otra de las grandes claves para poder crecer. O sea, alineando este tipo de cosas, ya me facilita, ya voy encontrando el camino. A mí me pasa que por ahí, bueno, nosotros en nuestro programa tenemos diferentes rubros, ¿no? Y en muchos, mucha gente, que son negocios de ropa. En la ciudad hay un montón. Y siempre voy con eso. Bueno, ¿a quién querés llegar? ¿Cuál es tu fuerte? ¿El precio? ¿La variedad? ¿La calidad? No sé, la atención. Y uno tiene que apuntar a eso porque el sol sale para todos. Y todos los comercios tienen derecho y cada cual a abrir su local. Ahora, ¿cómo lo hacemos escalonar? Entonces, hay claves, ¿no? Para esas necesarias que son algunas de las que estás dando. Perfecto. Creo que hay una frase que va a resumir un poco esto para incentivar a la gente. Porque yo lo que quiero es que esto se movilice y alguien diga, yo quiero hacer esto. ¿Qué es que no estamos trabajando, estamos compitiendo? ¿Qué significa eso? Que usted abre las puertas, yo abro las puertas, él abre las puertas, yo también. Entonces, el que hace mejor las cosas es el que gana. Ni siquiera el más bueno, ¿no? Usted va a misa, al templo, a la sinagoga, a lo que sea, todos los días quiere su madre, baña al perro, también es bueno. Pero en el comercio, esas reglas, sí hay que tener ética, pero no hacen que uno sea, su negocio prospere. Entonces, está compitiendo y tiene que ver cómo hace para crecer, ¿no? Entonces, otra de las claves es armar una estructura de trabajo. Generalmente, el emprendedor, él hace todo. Desde arranca, barra de la vereda, por decirte una idea, ¿no? Levanta la persiana, pasa el piso. Después ya tiene un empleado, después tiene dos. Bueno, tiene que aprender a delegar. Seguramente, a él la primera idea se le va a ocurrir, pero después cuando contrata una agencia de publicidad, cuando contrata un diseñador gráfico, cuando contrata, no sé, un abogado que le haga el contrato, empiece a delegar y empiece a derivar. Que es lo más difícil. Es tremendo. Para las personas que estamos acostumbradas a hacer así, un poco todo de todo, es lo más difícil, pero cómo resuelve los temas. Claro. Aprender a delegar y además cómo te da tranquilidad, porque también la salud de uno es fundamental, ¿no? Claro. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a hacer mejor un balance? ¿Yo, que no soy contador, o un contador? El contador. ¿Quién va a hacer un contrato más eficiente? ¿El abogado o yo, el abogado? ¿Quién va a resolver la estrategia de publicidad? Yo le doy la idea. O sea, este va por acá, pero después la creatividad me la va a hacer la agencia de publicidad. Claro. Los medios, entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que cuando entra a delegar, entra a soltar, la cosa se hace mejor, más rápido y más eficiente, dice, guau, por acá está el tema. Pero hay gente que dice, Amilcar, ¿yo qué hago? Si yo les digo todo, usted piensa en hacer negocio, viaje a Buenos Aires, júntese con distribuidores. Eso va a hacer escalonar. Claro. Vaya a Buenos Aires, viaje al exterior. Y Amilcar no se puede importar. Nunca, siempre que llovió parado, decía Almedo, nunca todo es para siempre, algo se puede, está más restringido. Fíjese, vaya a copiar otras cosas de afuera. Se puede copiar, por supuesto, lo que no está registrado, que después le hagan un juicio, pero se pueden copiar tendencias, modas, estilos, sistemas. Entonces, viaje, dedique a hacer negocio. Usted, yendo al banco, que pasaba en una época cuando se llevaba mucho dinero al banco, que los comerciantes, a mí me gusta porque voy a tomar café con un amigo. Pero vaya a tomar café con un amigo, pero no vaya al banco, no pierda tiempo en el banco. No use eso como excusa para salir. Salga y vas a tomar un café con un amigo, porque eso también lo despeja. Claro, para despejarlo. Si está todo el día metido dentro del negocio, no va a haber las oportunidades. Ahora, si va a Rosario, va a Buenos Aires, viaja al exterior, va a ferias internacionales, las cosas le fluyen. Y para eso hay que tener tiempo, no plata. ¿Tiempo y dinero? El dinero se consigue. No tengo para pagarme un viaje al exterior. Pido un crédito. A mí el carácter está caro. Lo voy a recuperar. Eso es una inversión. O, no sé, tengo un dinero ahorrado o tengo un... No sé. El dinero se recupera, pero lo que hay que tener es tiempo. Y si yo no delego, voy a estar, no sé, en Dubái, en China, o donde sea, me van a estar llamando por teléfono para ver si pago la luz o, no sé, el proveedor. Entonces, no se puede trabajar así. Hay que tener la cabeza libre para hacer negocio. Ese don que Dios le dio de saber hacer negocio... Que es un don, totalmente. Tiene que aprovecharlo con tiempo. Tiene que rodearse de gente, ¿no? Viste que dicen que si uno se rodea, digamos, uno es con las cinco personas con que más comparte. Bueno, comparta con personas, vaya a seminarios, vaya a ferias, comparta con... Si quiere ser un empresario, comparta con un empresario que sepa más que usted. Claro. Entonces, y forma una estructura que le deja descansar. Que eso es todo un procedimiento. No se deriva de un día para otro. Entonces, de esa manera, él tiene tiempo para entender, para darse cuenta, ah, esto lo puedo hacer mejor. Esto. Y no creer que todo lo que hago yo está bien y todo lo que toco es oro. Eso se terminó. Hay que tener metodología, herramientas... Y equipo de trabajo. Y equipo de trabajo que lo ejecuta. Porque el factor humano es fundamental. El recurso humano es fundamental. Acá con Amílcar hemos tenido un resumen de 10 minutos realmente lo que dicen escritores reconocidos de cómo hacer crecer un negocio. Y bueno, es revalorable. ¿Estás con algún libro nuevo? Hay una publicación que... Tengo las tapas porque está publicado en Colombia. El marketing de Latinoamérica. Que es el marketing que funciona. Que es lo que aterrizamos a Cañada, a la localidad de la zona, a Rosario Santa Fe, a Reconquista, Venado Tuerto. El marketing que funciona en Latinoamérica. Somos 10 profesionales de toda Latinoamérica. Que nos convocaron a principio de año. De una editorial colombiana. Uno por país. Y bueno, tuvo el honor de ser elegido en Argentina. Y ese libro ya está ahora en imprenta. Qué bueno, Amílcar. Va a ser presentado, si Dios quiere, en una ciudad de México. Todo en Latinoamérica. Así que bueno... Que no es lo mismo el marketing en Latinoamérica que en Europa. Entonces no es lo mismo. No se pueden copiar cosas que sí que sean tangibles, que sean realizables. Y que vayan con la mentalidad y el consumo de la gente de acá. Claro, aparte acá tenemos menos recursos que en Europa. En Estados Unidos hay el marketing 5.0 que usa la inteligencia artificial. Acá estamos viendo cómo hacemos un volante, cómo publicamos en un programa. Qué promoción hacemos. Entonces de ahí surgen las ideas de la escasez. Surge la creatividad que vos mencionabas al principio. Y surgen las grandes ideas para hacer grandes empresas. Totalmente. Y algo muy importante que dijiste. No es gastar, es invertir. Hay gente que todavía dice no tengo plata para gastar en publicidad. Tenés que invertir en publicidad, en estrategia, por supuesto. Y en capacitación para poder seguir volando con tu cabeza creativa. Abrir la cabeza. Esta es una historia muy cortita. Que una empleada que teníamos en una época estaba medio parado el tema. Y teníamos justamente una propuesta de hacer una pauta en televisión y radio. Y no estábamos muy solventes, que digamos. No estábamos muy ajustados. Dos y le pregunto, ¿qué te parece? ¿Hacemos publicidad o esperamos juntar la plata para hacer la publicidad? Y vamos a esperar juntar la plata. ¿Y cómo va a venir la plata si no hacemos publicidad? Entonces primero hay que... La gente cree que hace publicidad porque está sobrado. No. Que hace publicidad porque necesita vender. Y si vende, tiene que seguir haciendo porque hay que sostenerlo. Porque recuerda la frase que le dije. No estamos trabajando, no estamos vendiendo, estamos compitiendo. Exactamente. Entonces si perdemos vigencia, si perdemos posicionamiento... Dejamos de competir. Retrocedemos. Exactamente. Bueno, un placer como siempre escucharte. El placer es mío. Gracias por venir acá. Y bueno, ya lo pueden seguir en tus redes. ¿Cómo estás? Bueno, está Human Touch, es Human Touch la consultora. Si no, a mí y a Carlos Vino, así como suena, sin K, sin nada. Y te dejo un libro de regalo para que puedas sortear con tu audiencia. Lo vamos a armar. Vamos a armar. Que entren a tu Facebook o a tu Instagram. Instagram, exactamente. Vamos a armar algo porque la verdad que el libro que me regalaste es genial porque tiene claves cortas, precisas y reales. Y vos decís, claro, esto es lo que pasa. Porque lo ves acá, lo ves a diario, lo ves con la gente y con los pensamientos de nuestra zona, de nuestra región. Así que vamos a organizar algo para regalar uno de tus libros que son muy valorables. Siempre a disposición. Igualmente. Muchísimas gracias. A vos. Continuamos con más versión.